Ellos son los prodigiosos SIDECARS. Hace tiempo que ya no te enciendes al verme Por momentos te vas, pero no siempre vuelves Hace tiempo que ya no me atrevo a morderte No soporto esperar a que cambie mi suerte Ya no me asusta la verdad, me da pánico Cara al público, mi miedo se hace crónico Todo es cuestión de gravedad Que cansados de volar, no achaquemos contra el suelo Hace tiempo que andaba buscando tu norte Reconozco que a mí me pilló de rebote Si te ríes de mí, si no crees que me importe Ya no me asusta la verdad, me da pánico Cara al público, mi miedo se hace crónico Solo pretendo que el final sea rápido Nunca típico el retrato de algo insólito Todo es cuestión de gravedad Que cansados de volar, no achaquemos contra el suelo Cara al público, mi miedo se hace crónico Solo pretendo que el final sea rápido Nunca típico el retrato de algo insólito Nunca típico el retrato de algo insólito Todo es cuestión de gravedad Que cansados de volar, no achaquemos contra el suelo No choquemos contra el suelo No choquemos contra el suelo La la la, 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 la La la, 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 na Gracias.